Los Gallos Blancos de Querétaro derrotaron 2-0 al América y se llevaron la Supercopa MX en un duelo disputado en el Stab Hub Center de Los Ángeles. El partido entre Gallos y Águilas fue el primero de dos juegos que tendrá el recinto estadounidense, donde también se verá más tarde el duelo del campeón de campeones entre Tigres y Chivas. Desde el inicio el Querétaro fue más peligroso con llegadas por parte de Emanuel Villa, que apenas al minuto 2 estrelló un cabezazo en el poste. La suerte cambió para Tito y después abrió el marcador al 17. Miguel Saamudio derribó al Tito Villa y el árbitro marcó penal, mismo que el argentino cambió por el primer gol del partido. El resto del partido fue dominado por América pero sin generar peligro en la puerta de Tiago Volpi. Incluso los Gallos tuvieron mejores oportunidades con Ervin Trejo y Luis Miguel Noriega, pero Agustín Marchesin estuvo atento. A pesar del control del equipo de Miguel Herrera, el marcador se sacudió otra vez a favor de Querétaro luego de un gran remate de cabeza por parte de Irán Mier. Tras la segunda anotación, el América se fue encima ante Querétaro, pero lo más destacado fue un gran disparo de Guido Rodríguez que reventó el poste de Volpi.